¡Rico! ¡Rico! Hagan una rueda y alguien pasa a bailar Todo el mundo aplaude para que puedan gozar Moriendo los hombros y las cadenas también Gritan de alegría porque se sienten muy bien ¡A bailar! ¡Este abrazo! ¡Todos a bailar! ¡A bailar! ¡En la fiesta! ¡Ritmo sin parar! ¡A bailar! ¡Este abrazo! ¡Todos a bailar! ¡A bailar! ¡En la fiesta! ¡Ritmo sin parar! ¡Fragos y gorditos todos quieren disfrutar! ¡Y se desesperan porque ellos quieren entrar! ¡Todos en la fiesta bailan cumbia y rico ritmo! ¡Todos a sensación y no se van a mover! ¡A bailar! ¡Pueden bailar! ¡Pueden bailar como quieran! ¡Suelto pegadito no importando como puedan! ¡Ritmo rico ritmo! ¡Todos están disfrutando! ¡Gosa! 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 ¡Vamos todos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Este abrazo! ¡Todos a bailar! ¡A bailar! ¡En la fiesta! ¡Ritmo sin parar! ¡A bailar! ¡Este abrazo! ¡Todos a bailar! ¡A bailar! ¡En la fiesta! Ritmo sin parar A bailar A este abrazo Todos a bailar A bailar En la fiesta Ritmo sin parar A bailar A este abrazo Todos a bailar A bailar En la fiesta Ritmo sin parar ¡Hey! ¡Pues podrámosle! ¡Qué rico ritmo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.